La verdad por fin salió a la luz, porque Paolo Guerrero no llegó a firmar por el Alianza Lima. Las empresas, al parecer, le dieron la espalda para su llegada al Club de la Victoria. El fichaje de Paolo Guerrero causó muchas llamadas, audios furiosos de WhatsApp, reuniones de directorios de Alianza Lima, donde todos querían al autor del gol en la final de Mundial de Clubes, al hombre que nos llevó al repechaje de Rusia 2018, con gol de tiro libre. Pero los auspiciadores para sostener este histórico fichaje salieron corriendo. Pero, ¿por qué lo hicieron? Aquí te lo contaré. Pues la administración de Alianza Lima tenía toda la confianza en una lista de inversionistas del empresariado local y también internacional, que habían mostrado interés por invertir en la llegada del famoso depredador, y que su vuelta a la selección peruana fuera el impulso marquetero para vender el regreso del goleador por todo lo alto, pues el sueldo del mundialista es bastante elevado para ser sostenido por las arcas del matute. Lo que se pudo conocer de primera fuente, que de esa lista de empresas de distintos rubros, estamos hablando de seguros, bebidas, gaseosas, helados y también internacionalmente las transnacionales. Una a una se fueron retirando su propuesta hasta que no quedó ninguna. Pero ¿cuáles fueron las razones? Pues todo se debió al prolongado proceso de recuperación que afronta el jugador y esto generó incertidumbre. Una variable que genera desconfianza en los inversionistas, que sumado a los 38 años del futbolista, hicieron que los CEO de cada empresa no desearan verse en el lugar de sus colegas que invirtieron en la llegada de Jefferson Farfán y hoy no registran ninguna ganancia. Esta situación empresarial y de financiamiento entrampó la negociación entre Alianza y Paolo Guerrero, ya que el club insistió en incluir una cláusula de finalización de contrato en caso de un recrudecimiento de la lesión del futbolista. Por su parte, Paolo Guerrero no aceptó esto de ninguna manera como condición, pero quedaron en seguir conversando. Con la caída del apoyo de alguna empresa, el fichaje del goleador está hoy más lejos que cerca. Estas son las verdaderas razones por la cual Paolo Guerrero no llegó a firmar con Alianza Lima. Dime tú qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de Noticias Perú.